Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com correspondiente al viernes 2 de diciembre del 2016. Investigan las causas de una explosión en las instalaciones de un hospital en Cananea, Sonora. Dos personas lesionadas y daños estructurales dejó una explosión ocurrida en la mañana de este viernes en el interior del laboratorio del Hospital General de la ciudad de Cananea. La causa de la explosión fue debido a la acumulación de gas LP en una campana, lo que indica que esto ocurrió debido a un descuido humano o por desconocimiento. Al momento de la explosión en el laboratorio estaban dos personas, de las cuales solo una registró un porcentaje mayor de quemaduras en su cuerpo, indicaron autoridades municipales. La concesión del alumbrado público incluye usar recursos del predial. La concesión del servicio de alumbrado público en Hermosillo compromete el excedente del derecho de alumbrado público, el DAP, Impuesto sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles, Impuesto Predial y Presupuesto del Municipio, esto cuando los recursos del DAP no sean suficientes para cubrir el pago. Esa contraprestación está contemplada en la propuesta de título de concesión presentada a los regidores, confirmaron fuentes municipales y del cuerpo de Diles. El cálculo que se ha hecho es para que se pague con el DAP. Esos recursos se ponen porque la ley exige incluir otras garantías, pero no quiere decir que estén grabadas, cita la información confirmada por el gobierno municipal. El pasado 26 de noviembre, en sesión de Cabildo, se aprobó por mayoría, con votos del PRI y el PAN, la conveniencia de concesionar el servicio del alumbrado público a un particular hasta por 15 años. Lo anterior conlleva la rehabilitación de infraestructura eléctrica y mobiliario urbano y la compra de 67.000 luminarias de tecnología LED, que al municipio le costarían 1.160 millones de pesos. La vigésima cuarta cláusula del proyecto de título de concesión de la comuna estipula que, en primer lugar, se tomará el flujo total del excedente del DAP. En caso de que no se cubra la totalidad de la contraprestación, se utilizarán recursos del impuesto sobre traslación de dominio de bienes muebles. En caso de que siga existiendo un saldo pendiente, los recursos del predial. Y si todavía queda pago pendiente, se tomarán los recursos presupuestales del ayuntamiento. Esto fue confirmado por el Área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Hermoncillo. Estados Unidos perderá más si se sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según la OCDE. Sobre México pesan la incertidumbre y los riesgos por medidas proteccionistas que se pudieran implementar con la llegada del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Aunque sería este país el que perderá más de renegociarse o salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aseveró el economista de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económicos, Julian P. Renaud. Renaud dijo que una renegociación del Tratado no sería fácil porque deberán abrirse los 20 capítulos del documento y prácticamente analizar producto por producto. Renaud señaló que la renegociación del Tratado de Libre Comercio es un escenario y hacia futuro pudiera pensarse en negociaciones bilaterales de Tratados de Libre Comercio, un tema en el que los mexicanos tienen experiencia. Sin embargo, dijo que ante un crecimiento lento, que en 2016 será de 2% a 2.2% y de 2.3% en 2017, México deberá de enfocarse a llevar a cabo las reformas estructurales en áreas que quedaron pendientes, abrir sectores cerrados a la inversión, reducir la informalidad e incorporar a un mayor número de mujeres a la actividad productiva. Durante el XXIII Congreso del Comercio Exterior Mexicano, que organizó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Renaud explicó que actualmente se vislumbran muchos riesgos, pero todavía faltará ver si se convierten en cosas reales. Soy Pati Terán y este fue el resumen informativo de Elimparcial.com. Que tenga un excelente fin de semana.